Venimos de unos años complicados, bastante complicados, que están teniendo impacto en las universidades y en general en el sistema de ciencia y tecnología. No nos hemos recuperado de la anterior crisis económica, esta es la verdad, la financiación de las universidades es básicamente la que alcanzamos muy por abajo de lo que teníamos previamente a la crisis. No hemos salido de ahí y eso está teniendo impacto en la renovación de nuestras infraestructuras, de nuestro equipamiento científico y, por supuesto, también en muchos problemas de plantilla que tenemos, reconocimientos salariales, etc. Vamos a tratar de agilizar muchos procedimientos y, en este sentido, una de las grandes apuestas de mi programa es abordar ya al 100% la transformación digital, la transformación digital de nuestras estructuras de gestión y, en general, de toda la actividad universitaria. La transformación digital es algo que debe abarcar no solo a esos procesos ofimáticos que tienen lugar en los despachos, en los servicios, tiene que alcanzar, por supuesto, a toda la actividad de investigación y a toda la actividad formativa. La pandemia ha sido terrible para todos, nos ha obligado a reinventarnos muy rápidamente, de la noche a la mañana a la universidad, pero ha producido un salto impresionante en lo que se refiere a la digitalización y esto lo tenemos que aprovechar. Y algo comentaré en mi discurso, pero, desde luego, hay algo que va a cambiar, está cambiando ya, y es que esto abre nuevas posibilidades para lo que es el diseño de la oferta formativa de las universidades. Somos una universidad presencial y, evidentemente, eso no lo podemos dejar de lado, pero abre posibilidades nuevas para atraer, por ejemplo, estudiantes internacionales y también para facilitar los estudios de los estudiantes locales. Con menos horas de presencialidad en el campus, probablemente se pueda dar el mismo tipo de formación que dábamos, o incluso mejor.